¿Qué es el gobierno del Estado? Este tipo de reformas, el gobernador no tiene derecho de veto, entonces es para nosotros muy importante el fijar una posición, y es una posición congruente. Natividad González Parás ya había presentado con anterioridad una serie de reflexiones al Congreso del Estado para que en ese tenor se trabajase de manera conjunta. Inclusive hace ocho meses se tuvo una reunión en Casa de Gobierno en la que estuvieron los partidos políticos, los coordinadores de los grupos parlamentarios, con la intención de avanzar en este tema. La iniciativa de Natividad, la iniciativa que presentamos, contiene a su vez las propuestas que en su momento ya se habían planteado con anterioridad. No hay ninguna sorpresa y esa es la intención por la cual se está presentando esta iniciativa. El Congreso del Estado, y yo estoy seguro que los legisladores, como los señores del gobernador, van a trabajar, y esperamos así, de una manera muy madura, en la cual aquí tenemos tres poderes y tenemos que trabajar en beneficio de la ciudadanía. No hay que olvidar que trabajamos precisamente para beneficio de la ciudadanía. Y en ese tenor esperamos que los temas vayan avanzando hacia el interior del Congreso. Independientemente de estos primeros comentarios, que hasta este momento yo no he escuchado ninguno de fondo. Han sido más situaciones de calificación del hecho de haber presentado la iniciativa, que un debate sobre los temas contenidos dentro de la propia iniciativa. La propuesta del Ejecutivo del Estado ahí está. No somos dueños de la verdad, no nos sentimos dueños de la verdad, dista mucho de eso. La decisión la tienen los señores legisladores y en ese sentido, bueno, debemos de avanzar en beneficio del Estado.